Todo lo que quisiste saber Y no te atreviste a preguntar Te contamos algunos secretos Hoy hacemos nosotros las preguntas Comienza la rueda de preguntas ¿Por qué crees que Violeta es un éxito mundial? Por la música y por la mezcla de culturas ¿Por qué hay actores de diferentes países? Las canciones, las coreografías, el vestuario, las historias, los galanes La mezcla de culturas y una música muy buena Por el mensaje que transmite el programa que es el luchar por sus sueños y nunca rendirse ¿Cuál es el gesto más raro que puedan hacer? Se llama La Tortuga Ya saben un montón de nuestros secretos Así que un beso muy grande a todos Espero que lo hayan disfrutado Y nos vemos en Violeta